La verdad es que yo no tengo la conformidad o la certeza absoluta de que el Ministerio no se va a prorrogar la autopista, pero tenemos la información más que contrastada de que eso no es cierto al 100%. Cualquiera de las dos medidas nos parecería muy grave. Aquí lo que hay que hablar es de plazo de inicio y de finalización de obra, no de inclusión de partida en los presupuestos, ya está bien de burla y de engaño. Como hemos dicho antes, es más razonable negociar con la compañía el adelanto del peaje, si no es al 2015, pues al 2016 o no más allá del 2017, llegar a un buen acuerdo económico de todo eso y dedicar inversiones a cosas que realmente hagan falta.